Al parecer la maternidad le ha sentado muy bien a la modelo Llorina Rodríguez. La sensual chica nacida en Argentina y pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo ha adquirido un cuerpo aún más sexy y curvilíneo tras dar a luz a su hija, Alana Martina. Como demuestran sus recientes posts en redes, las curvas de su cuerpazo se han acentuado aún más e incluso sus atuendos se están adaptando al nuevo físico, lo cual ha despertado comparaciones con la mismísima Kim Kardashian West. En su primera salida en alfombra roja sin su media naranja quien se encuentra jugando en el Mundial de Rusia 2018 en Gran Canaria, la modelo apareció radiante con un bustier y blusa transparente y falda entallada color limón. El look recordaba tremendamente a la esposa de Kanye West. Suscríbete a nuestro boletín miren cómo era Llorina cuando comenzó a salir con Ronaldo y cómo se ve ahora. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!